Y vamos a suponer ahora que ya tenemos a una persona que a lo mejor ha dicho que tiene algún problema por el que no puede hacer estos ejercicios, sentadillas, press banca, peso muerto, y tengo aquí unos cuantos apuntados para que me proponga alternativas a esos ejercicios. Por ejemplo, en la sentadilla, que ya ha hablado sobre la sentadilla búlgara, pero habría más alternativas. Mira, la sentadilla búlgara a mí me gusta mucho hacerla con agarre globet, que sería sujetarme aquí o una mancuerna o una kettlebell, porque cae el peso justo encima del cuádriceps, me parece un ejercicio que está muy guay, luego encima podríamos ponerle un step, por ejemplo, a la pierna que está adelantada. La sentadilla búlgara me gusta. También la sentadilla jaca es otra alternativa a la propia sentadilla que me parecería, por así decirlo, un buen sustituto. O un ejercicio que he empezado a incluir hace poco en mis entrenamientos, por ejemplo, yo me di cuenta, te voy a poner mi caso personal con la sentadilla, que, tío, no me gustaba nada, pero nada, hacer sentadilla a menos de cinco repeticiones. Pero es que nada, el resto de la sesión luego me empezaba a encontrar mal, estaba muy, muy fatigado, pero hasta el punto, tío, de tener que descansar, haber hecho la sentadilla hace 15 minutos, estar haciendo, por ejemplo, un ejercicio totalmente diferente, por ejemplo, de hombre, unas elevaciones laterales y sentirme todavía fatigado de la sentadilla que había hecho antes por haberla tirado en un rango de repeticiones tan bajo. No me encuentro cómodo yo en un rango de repeticiones bajo. Pues simplemente lo que he hecho ha sido aumentar el propio rango de repeticiones en la sentadilla, ya nunca las hago por debajo de seis en este caso, y también se puede meter una sentadilla multipower que te va a reclutar más o menos de la misma forma, pero aguantando un poco más la fase excéntrica con los pies un poquito más adelantados y demás. O sea que al final, imitando una jaca, pero con la multipower también puedes conseguir estímulos similares. El problema que suele haber, tío, es que a una persona que no le gusta la sentadilla profunda no le va a gustar una jaca o no le va a gustar que le pongas este otro sustituto de la sentadilla. ¿Por qué? Porque el patrón de movimiento es muy similar. Por eso, por ejemplo, una sentadilla búlgara lo vería casi mejor porque es algo diferente dentro de que la activación que se va a tener o que el estímulo que le vamos a dar va a ser similar. Vale. Y, bueno, también las variaciones que puedes hacer, por ejemplo, en la multipower muchas veces también solucionan problemas de si existe a lo mejor un dolor en la cadera porque le puedes meter menos carga al colocar la cadera justo debajo de la carga y este tipo de cosas, ¿no? Que no es simplemente porque no te guste. Claro, y también en la multipower la barra sube y baja totalmente recta, que es súper común en la sentadilla que hay gente que tiene unos desplazamientos brutales de la carga hacia adelante, hacia atrás, que oscila muchísimo la barra. Y si ves que es preocupante con estas personas, dices directamente a la multipower que sé que por lo menos la trayectoria va a ser recta, que no vas a acabar, por así decirlo, inclinándote en exceso hacia adelante y que puedas hacerte daño, por ejemplo, en la zona lumbar al intentar compensar que te estás yendo hacia adelante o cualquier cosa similar. O incluso para gente que le dé miedo hacerla con una barra libre, que también es bastante común. Totalmente. Y pasando ya de la sentadilla, ¿alternativa al press banco? Sí, un press con bancuernas sería una muy buena alternativa. Lo que pasa es que a mí el press con bancuernas me gusta complementarlo siempre con una banda elástica por detrás de las escápulas. Agarrarlo y te pasa la banda elástica por detrás de la espalda, concretamente de las escápulas. Y cuanto más subes, que es cuando menos te costaría el movimiento con un press con bancuernas, es cuando más te cuesta realmente por la acción de la banda elástica. A mí el press de bancuernas, cambiarlo o alternarlo por press con bancuernas, que es algo que me suele pasar a mí muy común. Yo últimamente, con el máster y con mi trabajo y demás, no tenía tiempo, por ejemplo, de ir al gimnasio donde entreno, que como es una cadena low cost, pues imagínate, estaba llenísimo. Y decir, venga, voy a hacer press de banca y que haya cola para hacer el press de banca. Y decir, oye, ¿qué hago? ¿Espero la cola? No, tengo que cambiarlo y tengo que cambiarlo ya porque me tengo que ir. Entonces, simplemente coger y decir, venga, en vez de press de banca voy a hacer press con bancuernas, le voy a añadir una banda elástica. Porque además, tampoco hay bancuernas muy grandes en mi gimnasio que pueda coger y me va a suponer un estímulo, pues, similar a lo que iba a hacer. Vale, esa me parece muy buena alternativa, la verdad. Y tienes razón de que otra de las causas de cambiar un ejercicio, sobre todo cuando estás en gimnasio de ese tipo, es el de que haya mucha cola porque te puedes tirar. Es que a veces yo me desespero, la verdad. Sí, yo también. Y bueno. Siguiendo con los presses, press militar. Un press militar con barra, dices. Press militar en general. ¿Qué alternativas ves así fastibles? A ver, el premilitar no es un ejercicio tampoco que yo meto con un gran volumen de entrenamiento, ¿sabes? Yo al premilitar no le doy tanto volumen como le puedo dar, por ejemplo, a la cabeza lateral del deltoides porque ya estoy metiendo otro tipo de presses o unos fondos en paralelas o un press de banca que ya va a estimular la cabeza, la parte del deltoides frontal. Entonces, el premilitar no es uno al que yo le dé mucho énfasis, pero sí considero que si no puedes hacer un premilitar con barra, tampoco quieres hacerlo con mancuernas y no quieres hacerlo tampoco sentado, ninguno de los dos, con multipower. Sería una muy buena alternativa hacerlo sentado en multipower y también el propio premilitar en máquina. Se podría cambiar por unas elevaciones frontales muy típicas de hombro, sí, pero considero que es más completo un premilitar. Es decir, yo preferentemente me tiraría a un premilitar en multipower sentado o a un premilitar con mancuernas sentado para sustituir, por ejemplo, un militar con barra de pie antes que unas elevaciones frontales para estimular la cabeza del deltoides frontal o el deltoides anterior, porque estimulas también un poco el tríceps, un poco el pectoral y ya de paso, pues bueno, lo vas tocando un poquito, ¿sabes? Vale, y esto no tiene nada que ver con esto de las alternativas, pero ahora que hablamos sobre, por ejemplo, el premilitar en multipower, veo mucha gente que lo hace tras nuca. ¿Tú crees que esto tiene algún interés? No, yo personalmente prefiero meterlo por delante, que caiga la barra al pecho, pero bueno, tampoco soy nadie para prohibir ejercicios a nadie. Es decir, yo no considero que haya que prohibir ningún ejercicio como se ha hecho por parte de algunas personas. No, no puedes hacer crunch o no puedes hacer jalón tras nuca. Yo no los hago porque, o sea, el crunch sí que hago, pero por ejemplo, jalón tras nuca o premilitar tras nuca no los hago porque considero que tengo alternativas mejores o que simplemente no me gustan, a mí me puede resultar incómodo o lo que sea, pues simplemente no los hago. Pero si hay una persona que tenga la movilidad suficiente a nivel del hombro para poder hacerlo, que le gusta, que tiene unas sensaciones mejores por detrás que por delante, adelante, que lo hagan, tampoco considero que hay que prohibirlo en ese sentido. Pero considero que es una mejor alternativa hacerlo por delante que hacerlo por detrás. Vale, y también porque a lo mejor lo que puede ganar por hacerlo por detrás no te compensa el mayor riesgo que puede existir, ¿no? No, es que tampoco creo que ganen nada por hacerlo por detrás, tío. O sea, es que considero que el estímulo es, si no el mismo, incluso un poquillo peor. No he visto estudios tampoco que comparen un press tras nuca con un press que sea por delante de la cara, pero no considero que te vaya a aportar nada. La sensación que vas a tener, en mi opinión, va a ser peor porque, de hecho, tú estás intentando enfatizar la parte anterior del deltoides y vas a tener la barra por detrás incluso de esa parte anterior. De la otra forma, cae directamente el peso sobre lo que quieres trabajar. Entonces, personalmente, yo, en este caso concreto, no lo haría por detrás. Pero ya te digo que si hay alguien que lo quiera hacer, tampoco voy a decir que me parezca que se va a lesionar o que se va a morir. No creo que ese sea el mensaje que hay que mandar tampoco, ¿sabes? En plan, el mensaje para mí sería, tienes mejores alternativas, prueba los dos y si realmente tienes unas mejores sensaciones, pues adelante, hazlo con eso. Yo como entrenador no te lo pondría, pero si tú tienes unas mejores sensaciones, pues tío. Vale. Y ahora esta me parece de las más difíciles de buscar alternativas porque al final es como el más completo de todos. Participa tú el cuerpo en peso muerto. ¿Por qué lo cambiaría? Yo peso muerto convencional no hago, tío. Estoy de acuerdo. Es que no me gusta, tío. Además, es, a ver, es un ejercicio muy completo, como tú has dicho, pero me parece un ejercicio que cuando lo he metido el resto de la sesión he estado frito, estaba todo el rato diciendo, madre mía, estoy todavía arrastrando las series que he hecho de peso muerto, ¿sabes? Si he metido tres o cuatro, pero el resto de la sesión no estoy dando, que luego seguro que hablamos de esto, pero bueno, el resto de la sesión no estoy dando todo lo que me gustaría. Y meto peso muerto rumano, o peso muerto rumano, o peso muerto americano, o peso muerto piernas rígidas, son tres variantes que no llegan a ser un peso muerto convencional o un peso muerto sumo, pero me parece que sustituyen muy bien a un peso muerto. Si hablamos de hipertrofia, me quedaría con peso muerto rumano, peso muerto de piernas rígidas y peso muerto americano, que son el mismo perro con distinto collar, por así decirlo. Vamos, que el movimiento que se hace en un peso muerto rumano, en un peso muerto con piernas rígidas y en un peso muerto americano es muy similar, como sabrás, cambia un poquito, un par de cosas, que en alguno baja más, en otro baja menos, en uno a lo mejor dejas caer un poco más los hombros y sale un poquito más la chepa. Es un movimiento que te va a fatigar menos y que el estímulo a nivel de hipertrofia me parece muy superior. Y quitando estos que son patrones de movimiento muy parecidos, ¿propondría algún otro ejercicio que sea otro patrón de movimiento o una combinación de ejercicio? Pues, por ejemplo, se podría sustituir por... Es que te voy a decir otro peso muerto, te voy a decir peso muerto unilateral, desde polea baja se puede hacer, en una polea tú puedes hacer también peso muerto y combinarlo, por ejemplo, con un remo penley en el que se haga un poquito de trampeo. Al hacer trampeo extiendes el tronco y, en cierto modo, estás también imitando, además de trabajar en mayor profundidad o con un mayor estímulo en la musculatura de la espalda, al hacer ese trampeo, que no es muy común y tampoco estoy de acuerdo en que cada vez que se haga un peso, como digo, un remo penley se haga trampeo, pero que sí es cierto que al hacer este trampeo podemos también imitar esa extensión de tronco o extensión también de cadera que se hace en un peso muerto. Por decirte una combinación que pudiéramos tocar tanto espalda un poquito como la zona posterior de la pierna. Vale. Y por último tenemos también las dominadas, ¿qué alternativas podrías proponer? A las dominadas, al final, cualquier tipo de jalones que nosotros le metamos, que hay muchísima variedad, con eso vamos a conseguir sustituir la piel. Dominadas es un ejercicio que yo hacía bastante, tío, y cada vez lo hago menos y considero que personalmente tengo mejores sensaciones haciendo jalones, tío. La verdad que son un muy buen ejercicio, son un ejercicio que te va a hacer crecer, ya has visto espaldas que tienen algunos calisténicos de meter dominadas, pero no deja de ser simplemente una parte de la ecuación, que hay que complementarlo con remos, que hay que complementarlo con otro tipo de ejercicios, entonces siguen siendo prescindibles las dominadas como cualquier otro ejercicio y, por ejemplo, se puede cambiar por un jalón al pecho, pero con agarre, con el de los cruces y empolea, con el que son las anillas, como se suele llamar, y de forma independiente, que no vaya a los dos unidos, sino cada uno por separado, que de esta forma te permite hacer cierta rotación con la mano, puedes partir desde pronación hacia neutro o desde neutro hacia supino, por ejemplo, puedes meterle variedad, puedes girar más las manos y puedes decir, venga, voy a girar de esta forma, voy a girar de esta otra, y al final el movimiento que está metiendo es similar o el mismo. Vale, estoy bastante de acuerdo ahí.